¡Hey! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Que has sido peligroso Que me ha puesto que te invitar Ahora sale tiernoso Ayer en mi vida me voy a soltar Si quita tu orejito, tu orejita de gustar Que ahora se cumplir mis sellos y nos vamos a pasar Con tu trazo con el grito, que ya tendrás que dar Con tu trazo con el grito